¿Qué es el negocio de la red de mercadeo? No son los mejores hablando, no son los mejores técnicos, pero tienen buenos resultados. Porque aprendieron un fundamento que es determinante para ser un empresario del éxito en redes de mercadeo, que es movimiento de gente. El que aprende ese fundamento ya tiene por lo menos el 80% del negocio hecho. ¿Por qué? Porque se apalanca con el conocimiento que ya el sistema nos está dando a través de la estructura que la International Network Team ha creado en este tipo de reuniones, en las actividades que tenemos, en los eventos que tenemos, para que te apalanques de ese conocimiento en lo que tú vas aprendiendo. Por eso alguien nuevo, invitado que estás aquí y los socios que están comenzando. El primer concepto que debes de aprender es a mover gente, no es a entender todo este negocio. Hay gente que quiere entenderlo todo, lo que alguien ha aprendido en 13 años y es imposible. Es como tratar de ser médico el primer día de clase, te requiere de mucho tiempo de educación y diferentes materias básicas para ir aprendiendo con el tiempo, desarrollar las capacidades, desarrollar el conocimiento, las habilidades que se requieren para ser médico. De igual forma, es igual que ser empresario de redes de mercadeo, de lo mismo. Pero sí aquellas personas que están comenzando requieren de una estructura básica de movimiento de gente. Y el movimiento va de un área menor a un área mayor. Mira que interesante. O sea que la oportunidad de aprender a mover gente, te va enseñando cómo mover un grupo pequeño a un área más pequeña, de esa área más pequeña a un área un poco más grande, a un área un poco más grande, para que en el camino vayas desarrollando la habilidad de hacerlo. Míralo de esta forma. Nuestro sistema, el conocimiento que tenemos y el desarrollo del negocio se presenta en varios escenarios. Imagínate una obra de teatro y que esa obra de teatro va a cambiar de escenarios. El escenario básico inicial, que es el más pequeño, se llama uno a uno. ¿Qué significa un uno a uno? Que tú te reúnes con un amigo en un café por la mañana en el desayuno y tú le platicas sobre esto. Y sobre esa plática tú puedes traer a una persona tal vez al negocio y en ese uno a uno ser efectivo. Porque yo tengo gente en el negocio que, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, un Rani Marrero, un carpintero, se reúne con un alto ejecutivo de una compañía farmacéutica en un lugar de comida rápida y en ese lugar de comida rápida, en una servilleta, en un papel, le presenta la oportunidad en media hora. Treinta minutos. Pero la habilidad que Rani hizo no solamente fue el presentarle la oportunidad. De los treinta minutos, él tomó quince minutos aproximadamente o más para edificar la reunión central y a los líderes que estaban llevando esta oportunidad. Y esa persona que se llama David Torres, que estaba sentado con él, tal vez estaba mirando frente a él a un carpintero y a lo mejor decía ¿qué me va a enseñar este carpintero si yo soy un alto ejecutivo que tengo más de mil empleados a mi cargo? ¿Cómo este me va a enseñar algo a mí de negocios exitosos si es un carpintero? Pero Rani sufrió hábilmente lo que hizo que pudo decirle a él que no era él, que es que él conocía a unas personas que estaban desarrollando un proyecto de negocio y le empezó a edificar a esas personas y edificar el lugar donde se encontraban y que él se diera la oportunidad de ir a conocerlos. Eso despertó la curiosidad en David y fue a conocernos a la reunión central. Suficiente para que se inscribiera en el negocio aquel día. ¿Qué hizo Rani? Él estaba aprendiendo y él movió gente de un uno a uno. ¿Lo movió a dónde? A la reunión central. Él se apalancó con el conocimiento de otros. Él se apalancó con el sistema. Eso se llama deja que el sistema trabaje a tu favor. Significa aprender a mover gente, pon las personas aquí al frente, porque el día de hoy, si tú moviste gente a esta presentación, llegaron los invitados. Tú no hiciste la presentación. ¿Quién la hizo? Sanjuri y yo y esta persona. Entonces tú te apalancaste con el conocimiento. De eso se trata este negocio. Nos ayudamos, somos un equipo. Y el equipo usamos los mejores talentos y las mejores habilidades de cada uno a favor tuyo de tu empresa. Vas a tener a disposición un ejército de gente con diferentes habilidades que están a tu favor. Lo único que tienes que aprender es a mover la gente para que te apalanques con eso y empieces a generar ingresos. Y eso fue lo que hizo Rani en aquel momento. Por eso el escenario más pequeño es uno a uno. ¿Por qué te estoy presentando estos escenarios? Porque en estos próximos ocho meses, si tú quieres llegar a un nivel de ingreso en los ocho meses y a un nivel de crecimiento rápido en este negocio y a las posiciones, la habilidad que tienes que desarrollar contigo personalmente y con tu grupo es como ir moviendo las personas de un escenario al otro. El otro escenario que le sigue es lo que se llama reunión en la casa. Es un escenario un poco más grande. Por ejemplo, si yo presento una presentación uno a uno, como fue el caso de Rani con David Torres, fue un uno a uno, lo movió a la reunión central. Pero David entra en el negocio y una vez entra, David se sienta a Rani, hace una lista de personas, hace una lista de invitados, los reúne en su casa y Juan Rosado, que es el replante de Rani, fue a presentar la oportunidad. Rani se apagalancó en ese momento ¿con quién? Con Juan Rosado. ¿Me vas siguiendo? Y eso es otro tipo de reunión un poco más grande, porque en aquella presentación en la casa pudieron haber 5, 6, 7, 10 personas, no sé cuántos hubieron, pero un grupo de personas. No es lo mismo un uno a uno, que tú le presentes la presentación a 15 personas o a 10 personas, simultáneamente las posibilidades de tener gente que entre en el negocio son mayores que cuando se la presenta a quién, a una. Por eso la reunión en la casa es el otro escenario. De ahí nos pasamos a una reunión un poco más grande, que son mega planes, que es un tipo de reunión específica, que se hace en lugares remotos donde no hay reuniones centrales. Y se junta un grupo para crear una reunión central en esa área donde no hay nada. La otra reunión, que es la central, ¿qué es esto? La reunión central aquí en Bogotá se hace dos semanalmente, una los lunes y una los martes. El objetivo de uno es, oye bien, tú quieres crecer en esto, quieres tener muchos resultados económicos, quieres vivir una vida de abundancia y prosperidad, desarrolla la habilidad de dar uno a uno presentaciones en las casas, para de las casas y del uno a uno, tu objetivo no es convencer a la gente. Porque muchas personas se tratan de convencer a la gente y la gente le pone un bloqueo mental y no deciden porque ven que lo están tratando de convencer. Y esto no se trata de convencer, es que la gente se convenza por ellos mismos. Y para convencerse por ellos mismos, la forma es moverlo para que la persona, por su propia experiencia visual y lo que está viendo, diga, esto me hace sentido. Por lo tanto, el movimiento es más importante que el convencimiento. Porque tú lo puedes convencer, llena el contrato y al otro día no hace nada. Pero una persona que se convence por sí mismo, porque dice, espérate, yo vi esta presentación con esta persona que yo pensaba que es una persona como yo, trabaja conmigo, yo lo conozco a él, yo no lo conozco como empresario exitoso, pero tú fuiste hábil y edificaste a los empresarios que tienen éxito, lo trajiste a la Unión Central, la persona vino aquí, vio todo este grupo de personas y dijo, espérate, tanta gente no puede estar equivocada. Algo está ocurriendo. Más vale que yo investigue esto. Más vale que yo tome una decisión. Y entonces eso crea que la persona pueda tomar una decisión de entrar al negocio contigo. Y de ahí comienza todo. De ahí comenzamos a que las reuniones uno a uno, las reuniones en las casas, pero siempre el objetivo es moverlo a dónde? A la Unión Central. Eso es un hábito. El que aprende ese hábito tiene este negocio hecho ya. Lo que sucede es que las personas van, yo los observo a veces, dan un plan en una casa, ni siquiera edifican el liderato que está en la reunión central, ni edifican la reunión central. Entonces, ¿cómo quieren crecer en el negocio? ¿Por qué? Porque la gente que te conoce dice, ¿pero qué me vas a enseñar tú? Si yo te conozco, tú eres mi vecino y estás igual de fastidiado que yo. ¿Me vas siguiendo? Hay un bloqueo mental porque no te ves como un empresario exitoso. A mí me pasó. Yo fui a todos mis hermanos a compartirles la oportunidad. Ninguno entró. ¿Por qué? Porque sabes tú de negocios si tú eres un veterinario. ¿Me vas siguiendo? Le tomó cuatro años entenderlo. Y así es el proceso. Pero cuando uno va entendiendo en el camino, me di cuenta que si yo me hubiese apalancado edificando a la persona de arriba y dejaba que hiciera el trabajo, era más fácil con mis hermanos. Porque mis hermanos me conocen, igual tus amigos, tu compañero de trabajo, tu vecino te conoce. Pero no digas que eres tú. El error común es uno venir donde la persona, cuidado Filito, que la otra vez me recuerdo de ti, me lo llevé. Entonces, imagínate, míralo de esta forma. Tengo un amigo, me encuentro con él, lo saludo, empezamos a hablar y le digo, tengo un negocio para ti. Él me conoce, soy su vecino, soy su compañero, soy su amigo. Niño, negocio, tú empresario exitoso, tú lo que me quieres es poner a vender pastillas. Esa es la mentalidad de la persona. Porque eso es la percepción que va a tener. Porque él no me ve como un empresario exitoso. Muy diferente, que yo lo saludo. ¿Cómo te vas, Sanjur? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo va la vida, tu familia? Le hago preguntas y él me empieza a contar. ¿Y qué? ¿Y te vas muy bien en el trabajo? ¿Y piensas estar ahí trabajando los próximos 30 años? Cuando tú le preguntas a la gente, ¿piensas estar trabajando ahí los próximos 30 años, ¿qué te dicen casi todo el mundo? No, 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 yo tengo que buscar algo. ¿Has buscado una opción? Mira, a mí me pasaba lo mismo que a ti. Yo me veía que al final del túnel no veía la luz porque donde estaba trabajando realmente no me encontraba. Pero he conocido, no le digo que soy yo, es que yo he conocido a un grupo de personas que se reúnen en tal lugar que son empresarios del siglo XXI que están desarrollando empresas a nivel internacional, son gente súper exitosa y esa gente está transformando y cambiando mi vida. Yo no le estoy hablando del negocio a él. Ni siquiera le estoy diciendo ven para que te voy a presentar un negocio para que vengas conmigo para allá. Le estoy hablando de lo que me está pasando a mí y no le digo nada a él. ¿Qué tú crees que va a salir de la boca de él? Eso, eso ponle que eso va como un piche el manda una bola a 100 millas por hora por el centro del plato. Va a salir la pregunta ¿y quién es eso? ¿De qué se trata eso? Pues mira, precisamente me gustaría que me acompañaras el lunes o el martes para que vayas conmigo para que los conozcas porque son amigos míos personales y me gustaría presentártelo. Esas personas están transformando la vida de mucha gente y lo están llevando a generar buenos ingresos aquí en Colombia. Gente con unos resultados increíbles en corto tiempo para que tú los conozcas. No le digo nada más. Él va a creer que yo le diga más pero yo no le digo ¿qué? Nada más porque la curiosidad es lo que lo va a hacer moverse. Entonces, ¿qué? ¿Logré el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Moverlo. Es movimiento. No es convencerlo. No es darle un plan porque él me conoce y me va a poner un bloqueo mental si le empiezo a hablar de negocio. Yo me apoyé en la edificación de gente que tiene éxito para que esa gente haga el trabajo por mí. En lo que yo voy aprendiendo y tengo éxito. ¿Me va siguiendo? Entonces, ese es el proceso y de ahí de la reunión central hay unos eventos más grandes que se llaman ¿qué? Rally. Aquí va a haber un rally en Bogotá ¿cuándo es? El 16. Con Juan Rosado. Un platino. Un guardia de seguridad que se hizo multimillonario en este negocio. ¿Tú crees que vale la pena escucharlo? Sí. Oye, yo te digo una cosa. ¿Cuántas opciones tienen los guardias de seguridad de hacerse multimillonario? Trabajando como guardia de seguridad. ¿Tú crees que se puede lograr? Es más, ni los que tienen compañías de guardia de seguridad logran eso. ¿Valdrá la pena escucharlo? Empezarle a la gente a hablar de Transfer Factor. Empezarle a hablar de la compañía. Empezarle a hablar de negocio. No. Empiece el hablar de un guardia de seguridad que cuando uno lo escucha transforma la vida de uno. Que tiene una historia de impacto que es reformadora para uno hacer cambios en la vida reales y profundos. Y empieza usted a edificar esas cosas. Esa persona realmente valdría escucharlo miles de dólares pero vamos a estar allí. Yo te voy a invitar para que vengas conmigo y págale la taquilla. Es un invitado tuyo. La gente quiere crecer en un negocio y no invierten. ¿Por qué? Por favor. ¿Cómo se va a lograr resultados sin inversión? Sí. Yo me ocupaba siempre y mis líderes que entraron conmigo en esto cuando había un evento cada uno de ellos llevaban cinco y seis invitados a los rallies y a las universidades los llevaban allí sentaditos. ¿Para qué? Porque venían tanta gente y decían espérate méteme en esto. Con la historia de Juan solamente es suficiente. No hay que darle el plan. No hay que explicarle los detalles porque la decisión de esto no tiene que ser lógica, es emocional. Si yo me recuerdo cuando me explicaron esto por primera vez yo no entendí los números nada. Aquel hombre empezó a dibujar bolitas y no es más fácil ahí porque ahí está lo pusimos una forma más entendible pero empezó a hacer bolitas y números y yo ¿qué rayos es esto? Pero entendí una cosa que había una oportunidad y me latió la oportunidad. Por eso te digo no te compliques la vida con convencer a la gente muévalos al 16 al rally muévalos a la reunión central muévalos estos movimientos de gente de la reunión central al rally de rally a la universidad y de la universidad ¿a dónde? Convención ese es el meollo del asunto del día de hoy. ¿Cuántos tenemos? ¿Ocho meses? Yo no sé qué tú vas a hacer en estos ocho meses pero hay gente que se duerme dile que está a tu lado no te duerma no te duerma no te duerma hay gente que se duerme en los laureles acá entre nosotros despierta porque ¿cuántas opciones te ofrece la vida para alcanzar un ingreso de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000 dólares o más? ¿Cuántas opciones? ¿Cuántas opciones trabajando para otro? ¿Trabajando para el gobierno? Tienes una opción real en tus manos que aquí hay gente sentada aquí al frente que lo están haciendo y lo están logrando y tienen ese nivel de resultado y mucho más que eso porque lo sé yo veo los reportes en el reporte mío y veo como los numeritos crecen eso es parte de la contabilidad que la compañía nos lleva oye bien que interesante quiere decir que en 8 meses si tú te apalancas con lo que va a ocurrir aquí en una convención mundial una convención de Colombia una convención mundial que viene gente de todas partes apaláncate con eso ¿para qué? para que en estos 8 meses no pestañee porque cada vez que te pestaña te cuesta por lo menos 500 dólares sí eso significa perder tiempo no pierdas tiempo métele a partir de hoy intensidad ¿en qué? en mover gente al 1 a 1 a la reunión en la casa al megaplan a la reunión central al rally a la universidad porque esto que está aquí todo esto es intermedio para esto todas esas presentaciones son 8 meses que van a haber todo ese tipo de presentaciones aquí en Bogotá Colombia y en todas las ciudades de Colombia van a haber presentaciones como esa ¿qué tú haces? te apalancas en estos 8 meses con el movimiento de gente a la 1 a 1 a la casa al megaplan a la reunión central al rally a la universidad para cuando llegue el día de la convención tú tengas 100 200 500 personas allí de tu grupo ¡oh! qué maravilla pero no es lo mismo tener 200 300 personas ya con un chequecito de 3000, 4000 dólares vas a estar feliz vas a estar contento y en 8 meses se puede lograr se puede lograr si aprendes a hacer esto correctamente